Ah, bueno, no es que están viendo mi personalidad entera, ¿verdad? ¡No se rían de mí! ¡Dame la brota que la ansiedad! ¡En serio! ¡Esto es terrible! ¡Los niños son rudos! ¡Deberíamos huir! ¡Oh, tarde o temprano! ¡Estaremos en abrieto! ¡Riley! ¡Debe haber algo que podemos hacer! ¡Vamos a resolverlo! ¡No! ¡Lo resolveremos! ¡No! 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 ¿Quién dijo eso? Yo resolveré esta situación. Pueden llamarme Coraje. ¿Qué? ¿Coraje? ¿Será una nueva emoción? ¡Lo tengo bajo mi control! ¡Veamos qué puedo hacer por ella! ¡Vamos, Riley! ¡Fuera el estrés! ¡Lo tengo! Ustedes odian la matemática como yo, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece organizar a los estudiantes para pedir la abolición del lugar? Lo haremos con grandes bombas que estallarán. ¡Y harán volar la escuela de una vez! ¡Y habrá vacaciones para siempre! ¿Qué piensan? ¡Eso suena fenomenal! ¡No es legal la venta de explosivos! Riley, considera esto una advertencia. Lo siento, profesor. ¿Cómo un impulso de coraje eso crea? ¡No puede ser! ¡Nos sacaron de la escuela! ¡No si Riley y el resto hacen la revolución! ¡No fue suficiente! ¿Podrías haber ido a la cárcel con ese plan? ¡No creo estar preparada mentalmente para esto, amigas! ¡Vamos, Riley! ¡Puedes hacerlo! ¡Eres lo suficientemente valiente para hacerlo! ¿De verdad creen eso? Ahora mismo siento la ausencia de todo coraje. ¡Ay, intenta hacer algo! ¡Mejor que pueda, pero no puedo! ¡Es muy alto! ¡Es hora de la aventura! ¡No! ¡No toques nada! ¡Nos meterás en problemas! ¡Cada día hay un nuevo desafío para hacerse más fuerte! Solo deslízate, Riley. ¡Tú puedes! ¡El éxito bien acompañado de sacrificio! ¡Vamos! ¡Fuera abajo! ¡Qué divertido! ¡No puedo parar, ayuda! ¡Riley! ¡Está bien! ¡No me da vueltas y vuelvas! ¡Con un poco más de atención la próxima vez! ¡La vida de Riley está en nuestras manos! ¡Lo siento! A veces creo que si no lo hago me convertiré en temor. ¡Ey, eso fue ofensivo! ¡Pero no entiendo! ¡Ahí está en peligro! ¡Alerta! ¡Este es mi parte del patio! ¡No queremos ningún problema! ¡No! ¡Ey! ¡Eso es muy humillante! ¿Qué debería ser? ¡No hay otra opción más que pedir piedad! ¡No! ¡Ya parezco un milagro! ¡Por favor! ¡Esto es demasiado! ¡Debo irme! ¡No quiero interrumpir con mi karate! ¡Es el momento perfecto para actuar! ¡¿Qué dices?! ¡No debo! ¡Así es! En estos momentos, alguien como tú debe asumir el mando. ¡La consola es toda tuya, amigo! ¡Pero necesitamos reaccionar! ¡Tranquilo, amigo! ¡Confía en mis habilidades! ¡Todo está bajo control! ¿Habilidades? ¡La única habilidad que conozco es la de desmayarme! ¡Muy bien! ¡Es hora de pedir justicia, pequeña amiga! ¿Por qué cree que el patio es suyo? ¿Sabes una cosa? ¡Ahora mismo te irás y nos dejarás en paz! ¡Las chicas como tú no tienen poder para...! ¡Silencio! ¡Eres más joven que yo! ¡Pero soy más inteligente que tú! ¡Ah! ¿Te crees, Rayleigh? ¡No! ¿Verdad? ¡Oh! ¿Crees que eres más fuerte que yo, eh? ¿Acaso no te ves, Rayleigh? ¡Eres patética! ¡Tú y tus amigas! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¿es hora? ¡Así es! ¡Es hora del show, Rayleigh! Creo que no entendiste Con la fuerza del conjunto te patearemos el trasero ¡Ja! ¡Estamos listas para la venganza! ¿Están bromeando? Lo siento, amigas Pensé que estábamos jugando ¡Eso es todo! ¡Un juego, eh! Lo siento Pero debo irme a clases ¡Sí, claro! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué te pasa, Murilo! Esto me pasa por Provocone Aprendí la lección ¡Eres muy valiente, Rayleigh! ¡Y los dedos no podría haberlo hecho! ¡Gracias! ¡Lo hicimos! ¡Vancemos al enemigo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué están tramando ahora? Es la personalidad de Rayleigh ¿Quieren que me una al Club de las Emociones? ¡Será un placer! Te mereces estarlo Por todo el trabajo que hiciste ¡Felicidades! ¡Maravilloso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Jordan! ¡Eres tan guapo! ¡Sólo quiero darte una muestra De cuánto te ha... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Es esa... ¿Ryleigh? ¡Auch! ¡Qué distraída, eh! ¡Dame tu mano! ¡Gracias! ¡Fue un placer! Por cierto, ¿te gustaría almorzar hoy? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Nos vemos luego! ¡Adiós! ¡Ay, moncita! ¡Qué te preocupes! ¡Estoy enamorada! ¡Oh, Ray! ¡No lo creo! ¡Hola! ¡Enfócate en el control! ¡Ey! ¡Es un gran muchacho! ¡Tiene la receta para hacernos reír! ¡No te pases! ¡Oopsie! ¡No te preocupes! ¡Es una broma! ¡No vamos a juzgarte! ¡El amor es divertido! ¿Eh? ¡No puede ser! ¡Vámonos en acción! ¡Vámonos, Rayleigh! ¡No pierdas el control! ¿Estás abriendo, verdad? ¡Vamos afuera! ¡Espero! ¡Yo no! ¡Encontramos algo! ¡No puede ser! ¡Ahora está con alguien más! ¿Por qué no me lo dijo? ¡Esto empeorará! ¡Vamos, Rayleigh! ¡No sé qué es lo que está pasando! ¡Y ahora nuestro gran amor acaba de traicionarnos! ¡Ay, no puedo tolerarlo! ¡No! ¡Aquí se está transformando! ¡No sabía que esto iba a pasar! ¡Nuestro corazón está oficialmente! ¡Rata! ¿Estás bien, cariño? ¡No! ¡Lo odio! ¡Espera! ¡Lo único que puedo pensar dos veces es de lo torpe que fui a confiar en él! ¡Oh, cielo! ¡Se está resentida! ¿Entonces? ¡Está desbordando! ¡Necesita calmarse! ¡Por favor! ¡Echa un vistazo! ¡No podemos estar así! ¡Ningún intento podría salvar mi odio! ¡Oh, Rayleigh! ¡No siento mío! ¡Bastardo! ¿Eh, Rayleigh? ¡Disculpa! ¿Jordan, nos íbamos a almorzar juntos? Ah, sí, sobre eso... Muy tarde. Yo le pregunté primero. ¿Será mejor que estés más rápido? ¡Espera luego, Rayleigh! ¿Fui rechazada? ¡No! ¡Pobre Rayleigh! El corazón roto es una sensación normal de la adolescencia. ¡No! ¡Ey! ¡Podemos resolver eso! ¡No soporto más este dolor! ¡Todo se estropeó! ¡No hay más recuerdos que valgan la pena! ¡Estaré molesta! ¡Para siempre! ¿No crees que exageras? ¡Nadie me rompe el corazón! ¡Yo tomaré el control para expresar ese dolor! ¡Ay, no! ¡Debo detener esto! ¡Eh, que haces alegrías! ¡Eh, escúchame, cariño! ¡Ah, no! ¡Lléjate! ¿Estás bien? Estoy bien. Déjame probar algo. ¡Ey! ¿Ahora qué es lo que quieres? ¿Eres la venganza? Tengo una idea. ¿Perdiste la cabeza? ¡No lo hagas! ¡No tengo todo bajo control! Lo único que tenemos que hacer es cerrar a la oscuridad. ¡Me entiendo mucho mejor! ¡Eso es! ¡El plan funcionó! ¡Pongámonos en acción! Entonces, dime una cosa, Jordan. Soy la chica de tus sueños, ¿eh? Creo que... Espera, yo no... ¡Está bien! ¿Cómo puedo hacer esto? ¡Espera! ¿Qué tal, amigo? ¿Lo siento interrumpir? Estuve pensando y podríamos compartir el almuerzo. ¿Qué piensan? No nos juntamos con chicas raras. ¿Verdad, Jordan? ¿Eso es cierto? ¡Ay, enloquece! ¡Estamos perdiendo el control! ¡Oh, wow! ¡Echa un vistazo! Creo que estábamos a punto de... ¡Me gusta, Riley! ¿Qué? ¿Por qué? Como dije... ¡Cómo pudiste! Ya lo escuchaste. Siento mucho lo que pasó. Me ha pasado pisado. Te quiero, Jordan. ¡Y yo a ti! ¡Nos recuperamos la relación! ¡Viva el amor! ¡Porque siempre me pasa lo mismo! ¡Tarde a todas las clases! ¡Ah! Cuidado. ¿Te encuentras bien? Sí, eso creo. ¿Segura? ¿No necesitas que te acompañe al doctor o algo así? ¿Qué piensas? No lo sé. Debería... ¡Escapar! ¿Qué escogeré? Vas a humillarnos y se dará cuenta. ¡Muévete, Riley! ¡Muévete! No tengo tiempo para estas cosas. Le voy a irme a clase lo más rápido que pueda. Toma. ¿Ah? ¡Ups! Lo siento. Solo quería ayudar. ¡Vamos! ¡Sal de la zona antes de que se haga evidente! ¡Vamos, Riley! ¡Y aquí va! ¡Una memoria especial! ¿Ansiedad? ¡No lo entiendo! ¿Qué está pasando? Quizás esto fue llevado con mucha ansiedad. Déjame intentar. Perdona. ¿Cómo era tu nombre? Yo soy Riley. Un placer conocerte. ¿Por qué no se mueve? No lo sé. Quizás esté petrificada. Veamos qué podemos hacer. ¿Qué? ¡Hola a todos! ¡Llegó la emoción más amorosa de todas! ¡Confían en mí! ¡Manejaremos toda la situación como super de mi propio corazón! ¿Qué estás haciendo? ¡Qué romántico! Una nueva emoción no estaba preparada para esto. ¡Veamos! ¿Qué acciones tomaremos? ¡Por favor, cuidado! Todo está bajo control. Abriremos la puerta del corazón. No hay nada de malo con perder un poco el control. ¡Por amor! ¡Están! ¡Ah! ¡Es lo contrario a un ataque de pánico! ¡Debería irme a clase ahora mismo! ¡Gracias! ¡Es muy amable de tu parte! ¡Lo aprecio mucho! ¡No te preocupes! Bueno, un gusto conocerte. ¡Adiós! ¡Es tan atractivo! ¡Un minuto! ¡Debo irme urgente! ¡Terrible! ¡Llegaremos tarde! ¿Cómo resolveremos este problema? Espero que nadie note que llegue tarde. Aquí está el profesor. Escuchen con atención. En el día de hoy haremos un examen sorpresa. ¿Examen sorpresa? Esto debe ser una broma. ¡Emergencia! ¡No hemos estudiado! ¡Entraremos en tu labio! ¡Yo sabía que tenía que estudiar! ¡Tranquilo! ¡Solo está enamorada! Nunca me gustó esta clase. ¡No puedo pensar en el examen ahora! ¡San la pareja perfecta! ¡Debemos poner nuestra atención! ¡No puedo creer que esté pasando! ¡No puede ser! ¡Es el fin! ¡Nuestro boletín de notas tendrá una mala calificación! ¡Lo siento mucho, amigo! ¡Tomar el control nunca fue tan divertido! ¡Ya fue suficiente distracción para estar enredada de amor! ¡Lo siento! ¡Es inevitable! ¡A veces el corazón no tiene razón! ¿Ah, sí? ¿Y tú qué piensas de todo esto, Alegría? El amor está bien, pero necesitamos otras reacciones. Ahora nosotras tomaremos el control. ¡Pero yo solo quería que la amen! ¡Lo hicimos! ¡Buen trabajo, Alegría! ¡Estoy lista para ganar! ¡Hue ganado, Rayleigh! ¡Nadie puede detenerme! ¡Creo que lo tengo! ¡Sí! ¡Anoté otro punto! ¡De eso estaba hablando! ¡Soy como Messi, pero en hockey! ¡Hey! ¡Me estás haciendo quedar mal! ¡Esto no es justo, Diley! ¡Injusto o no! ¡Soy la ganadora de esto! ¡Yujú! ¡Muy bien hecho, pequeña! ¿Y sabes cuál será la mejor parte de esto? ¡Que explotará en emoción! ¿Eh? ¡Dian 3! ¿Qué sucedió? ¿Controles bloqueados otra vez? ¿Qué pasa si es real lo que ven mis ojos? Así es. Se distrajo, ¿verdad? ¡Hola, Rayleigh! ¡Concéntrate! ¡Es el momento! ¡Es el momento! ¡Vamos a partir el juego! ¡Vamos, Rayleigh! ¡No puedo despertarlo! ¡Ya estabas triunfando! ¡La única noción que puede resolverlo es amor! ¿Por qué pensaron que no era necesario? ¡Hola, amor! Necesitamos un poco de tu ayuda. ¡Por favor! ¡Me trataron como si fuera una inútil! ¡Adiós! ¡Pero qué humor! ¡Vamos, Rayleigh! ¡Con la mente en el juego! ¿Quiénes se creen que son? ¡Ey, está bien! ¡Todo es cierto! ¡Y te pedimos perdón! ¡Estamos desesperadas! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Debo dejar mi ego de lado! ¡Estoy! ¡De vuelta! ¡Será mi turno ahora! ¡Muy bien, Rayleigh! ¡Saca tu lado más amoroso! ¡Estoy enamorada, pero también debo estar concentrada! ¡Muévete un poco, Rayleigh! ¡Sí! ¡Y justo hasta allí la pelota! ¡Aquí voy! ¡No la cifraré! ¡Y aquí no pasarás! ¡Aquí voy! ¡Oh, no! ¡Esto es imposible! ¡Lo hicimos! ¡Un triunfo más! ¡Ganaron! ¡Soy tu mayor fan, Rayleigh! ¡Definitivamente es un gran récord, ¿verdad? ¡Claro que lo es, dulzura! ¡Buen trabajo, amor! ¡Lo hicimos juntos! ¡Ya sabía que olerías a frutillas! ¿Eh? ¡No! ¡Todo se ha salido de control! ¡No puedo perder esto! ¡Pero ya no hay plan! ¿Por qué me siento así? ¡Puera jugada! ¡Por favor, esperen! ¡No me estoy sintiendo bien y no entiendo por qué! ¡Ya no puedo gestionar sus emociones! ¡Aquí va! ¡Es una catástrofe! ¡Vamos, amor! ¡No tan rápido! ¡Yo manejaré esto! ¡No hay nada que me asuste! ¡Vamos! ¡No! ¡Es imposible! ¡No me digas! ¿Qué haremos entonces? ¡Entonces! ¡Entonces! ¡Me haré cargo por mí misma de esto! ¡Debo ayudarla a manejar todo este caos! ¡No te paralices! ¡Podemos hacerlo! ¡Tanta ansiedad! ¡No es buena para Rayleigh! ¡Tú no lo entiendes! ¡Quiero entenderte! ¡Dime! ¿Qué está mal? No es mi culpa tener en mi ADN la ansiedad. Te contaré mi historia. Desde el primer día en la escuela traté de hacer amnicas, pero las otras chicas siempre me evitaron. ¡Auch! ¡Lo siento! ¡No te vi! ¡Oh, cielos! ¡Guau! ¡Qué encantador! ¡No hay problema! ¡Los accidentes pasan! ¿Verdad? ¡Oh! ¡Es tan amable! ¡Me siento avergonzada! ¡Gracias! ¡Tomaré mi! ¡Ay! ¡Mi mano! ¿Por qué hizo eso? ¡No te acerques a mi chico! ¡Es mío! ¡Adiós, perdedora! Desde ese momento no supe dónde meterme. Todo el mundo se reía de mí. Había sido humillada. ¡Hola, mami! ¡Estoy de vuelta! ¡Es muy tarde! ¿Cómo estuvo la escuela? ¡Fue todo un desastre! ¿Ah, sí? ¿Y qué hay sobre la casa? ¿Qué hay de malo con ella? ¡Es un desastre! ¡Limpia ahora! ¡Ahora solo quiero enbeberme mis lágrimas! ¡No seas exagerada! ¡Limpia más rápido! ¡Eso intento! ¡Ups! ¡Mira lo que hiciste! ¡Eres la peor hija de todas! ¡Torpe, torpe, torpe! ¡Ahora limpialo! ¡Eso es un accidente! ¡Este día no para de llorar! ¡Estoy estresada! ¡¿Qué más puede pasar?! ¡Ay! ¡Tendré un ataque de pánico en cualquier momento! ¡¿Qué hice para merecer todo esto?! ¡Mi cuerpo se debilita! ¡Solo quiero que este día termine de una vez! ¡Todo sigue igual, ¿verdad? ¡Naldi olvidó cómo me humillaron! ¡Muy bien, clase! ¡Buenos días a todos! Bueno, un nuevo día, un nuevo capítulo, ¿verdad? ¡Claro que no! ¡Muy bien! ¡Saquen sus tareas! ¿Tarea? ¡Oh, no! ¡Olvidé hacerlas ayer! ¡Esto es terrible! ¡Ansi! ¿Por qué no trajiste tu tarea esta vez? ¡Tuve que limpiar mi casa! ¡Ey! ¡Dame eso! ¡Sama de llaves! ¡Ay! ¡Fue suficiente! ¡A la esquina de la vergüenza ahora! ¡Lo siento! ¡Mi madre me hizo! ¡A la esquina ahora! ¡Sí, señor! ¿Por qué es que vivo una injusticia tras injusticia? ¡Patética! ¿De dónde sale tanto odio? ¿No me conocen de verdad? ¡Pierro el control! ¡Pero Javier! ¡Es un monstruo! ¡Un momento! ¿Qué le pasó a mi cuerpo? ¡No se preocupen! ¡No me conocen de verdad! ¡No esperen! ¡Puedo parecer un monstruo, pero no lo soy! ¡Lo único que quiero es ser aceptada, pero solo me rechazan! ¡Nunca manejé muy bien la ansiedad, pero puedo reconocerla! ¡Te acepto tal como eres, pequeña! ¡Es tu turno, Alegria! ¡Eres muy dulce! ¡Hagámoslo ahora! ¡Puedo volver en sí respirando! ¡Ya estoy mejor! ¡Me hiciste muy bien, Riley! ¡Soy afortunada de tenerlas conmigo! ¡Te amo, ansiedad! ¡Amar! ¡Oh, eso es lo que necesitas! ¡Tienes razón! ¡Gracias, Alegria! ¡Qué tiernos! ¡El amor siempre gana! ¡Muy bien, cariño! ¡Espero que estés lista para este movimiento! ¡Ja, ja! ¡Aquí voy! ¡Estoy lista, mami! ¡Oh, no! ¿Seguro que estás bien? ¡No te preocupes! ¡Se lo logré! ¡Atengo en mis manos! ¡Excelente trabajo! ¡Así es como se empieza a ser exitosa! ¡Qué gran familia! Ojalá tuviera la posibilidad de integrarme. ¡Pero no! ¡Nunca! ¡Nunca podré! ¡Ostoco me imaginaba! ¿Qué? ¡Se fue eso! ¡No nos lastimes! ¡Ya me descubrieron! ¡Vienen por mí! ¡Que no me vean, por favor! ¡Oh, Dios mío! Sabemos que estás ahí oculta. ¡Muéstrate! Hola, amigas. Solo quería jugar con ustedes. ¡Eso es todo! ¿Hay algo malo? ¡No miedo! ¡Eso es pelo es lente! ¡Oh, linda! ¡Lo quería causar! ¡Lárgate de aquí! ¡Será lo mejor para todos! ¡Ok! ¡Mire! ¡Pero es injusto que no puedo tener una... ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué bien mis ojos! ¡Es el mejor día de nuestras vidas! ¡Para allí! Sé que no me conocen, pero soy con ustedes, así que podemos jugar juntos. ¡Sí! ¿Por qué no? ¡Únete al equipo! ¡No puedo! ¡No puedo creerlo! ¡Está pasando! ¡Oh! ¡Te bautizaré a mi hijo! ¡Nos encontraste en buena hora! ¡Las nubes por allá están advirtiendo algo! ¡Qué miedo! ¡Debo construir una casa para mi familia! ¡No podemos pasar esta lluvia sin techo! ¡No te preocupes! ¡Encontraremos algo eventualmente! ¡Tanquilo, cariño! ¡Lo salvaré! ¡Y esa es la casa perfecta para rescate! ¡Mira! ¡Tiene todo lo que puedes anhelar! ¿Y qué piensas? ¡No me gusta! ¿Qué? ¡Luce algo insegura! ¡Arique, eso no ocurra! ¡Vaya enloquecer! ¡No sé qué puedo hacer! ¿Para qué? ¡Oh, eso es! ¡Vamos a la obra! ¡Ay, la construcción! ¡Con esto! ¡Te mostraré que soy algo más que ansiedad! ¡Me amarán! ¡Yo lo sé! ¡Cielos, qué está pasando! ¡Suscríbete a su córdenes, cariño! ¡Esta es nuestra nueva casa! ¡Es perfecta! ¡Es la casa que siempre soñé! ¡La hiciste realidad! ¡Gracias! ¡Estoy otra feliz con que les guste! ¡Entren! ¡Mami! ¿Qué sucede? ¡Escucha el estómago! ¡Me encuentro muy hambriento! Sí, no lo alimento. ¡Es probable que nunca más pueda volver a tener contacto con ellos! ¡A cocinar! ¡Haré el mejor planta de comida del mundo! ¡Quizás te vas a relajarte, mami! ¡Espero que te guste! ¡Amo el pollo! ¡Está hecho con mucho amor! ¿Qué? ¿Lo devoraste ya? Fue bueno haberte cocinado. ¿Hijo? ¿A dónde fue ahora? ¡Hagas travesuras, por favor! ¡Qué aburrido! ¡Oh, miren! ¡Es como un fidget en espina! ¡Quiero jugar con él! ¡Un momento! ¡Es el triturador! ¡Vamos! ¡Ah, mami! ¡Aléjate de eso! ¡Es peligroso! ¡No me lastimes! ¡No, mi niño! ¿Qué fue todo eso? ¡Bueno, a pasar a otra aventura! ¡No me hagas correr! ¡Tu madre está muy cansada por esto! ¡Hijo, ¿qué haces? ¡No de nuevo! ¡Wow! ¡Qué misterio es la electricidad! ¡Oh, cielos! ¿Por qué los niños tienen que ser tan inocentes? ¡Asombroso! ¡Una nueva amiga! ¡Hey, vuelve! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡No! ¡Por favor! ¡Ven conmigo, pequeña saltarina! ¡No tengas miedo! ¡Solo quiero ser tu amigo! ¿Eh? ¿A dónde vas? ¡Espérame! Muy bien, querido. ¿Qué estás haciendo ahora? ¡Ahí voy! ¡No vas a morir si te arrojas de ahí! ¡Claro que no! ¡No! ¡No! ¡Mi hijo, no! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Estoy a salvo! ¡Pero no puedo decir lo mismo de ti! ¡Este niño aprenderá la lección! ¡No puede tenerme de un lado a otro! ¡Estoy cansada! ¡Este día fue gotador! ¡Ahora devuélvemela, papi! ¿Te gusta este juego, verdad? ¡Oh, qué tiernos! ¡Como tú! ¿En serio? ¡Solo relájate! ¡Todo te saldrá bien! ¡Oh, sí, tienes razón! ¡Siento mucho haberte fastidiado, mamá! ¡Está bien, cariño! ¡Solo estoy naturalizada! ¡Hoy será un excelente día en la escuela! ¡Andando! ¿Están listos? ¡Por supuesto que lo estoy! ¡Nada mejor que comenzar el día con un ataque de furia! ¡Oh, qué curioso! ¡Intensamente tengo ganas de enviar! ¡Hey, Katnab! ¿Cómo estás? ¿Qué sucede por ahí? ¿Otra vez olvidaste la tarea? ¡Déjame solo de una vez! ¡No vuelvas a hablarme en la vida! ¡Hasta la vista! ¡Pero, Katnab! ¡Éramos mejores amigos! ¡Ahora eres un monstruo! ¡Sí, sí! ¡Ya lárgate! No creo que sea la forma de tratar a las personas. Lo siento, Dog Day. ¿Qué estás haciendo? ¡Era mi momento para decidir sobre Katnab! ¿Acaso acabo de expulsar de mi vida a mi mejor amigo? ¡No entiendo qué me sucede! ¡¿Acabado escuchaste la campana?! ¡Es hora de la clase! ¡Sí, la escuché! ¡No tiene motivos para golpearme! ¡Estás acabando con mi presencia, Katnab! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esto me está alarmando! ¡Es momento de reaccionar! ¡Voy en camino! ¡No me las tiene! ¡Qué extraño! ¿Qué pasará por su mente? ¡Muy bien! ¡Listo para darlo todo en esta clase! ¿Katnab, quieres una manzana? ¡Claro que queremos! ¡Adelante! ¡Gracias, Piggy! ¡Se ve tan saludable como el mejor vegetal! ¿Desde cuándo saben así? ¡Por Dios! ¡Esto es tan repugnante! Muy bien. Espero que todos estén atentos a mis palabras. Porque hoy tomaré un examen sorpresa. ¿Están listos? ¡¿Qué? ¡No! ¿Un examen sorpresa? ¡Esto no estaba en la región! ¡No se preocupen! ¡Yo me encargaré! ¡Ey! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡No aprobaré este examen! ¡Estoy perdido! ¡Por favor! ¡Pongamos una estapa a esto! ¡Estoy muy ansioso! ¡No! ¡Estoy más listo que nadie! ¡Gracias, Miss Delight! ¡Aprobaré este examen! ¡Muy bien, clase! ¡Solo tienen 30 segundos para terminar con... ¡Listo! ¡Terminé, Miss! ¡Revíselo, por favor! ¡Al parecer todo es correcto! ¡Buen trabajo! ¡Un placer aprender! ¡Qué inteligente eres, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Solo hice lo mejor! ¡Oh! ¡Es joven! ¡Déjenme tomar el control! ¡Te voy a tomar el... ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Es el momento para hacerlo! ¡No creo que sea una buena idea! ¡Podrías estropear la personalidad completa de Katnam! ¿Lo ves? ¡Oh, no! ¡Katnam no merece tanto desequilibrio! ¡Por eso no debemos tocarla! ¡Ey, ¿qué haces? ¡Lo correcto! ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Su personalidad! ¿Tienes idea de qué pasaría si pierdes su personalidad? ¡Es mi turno! ¡Fuera de mi camino! ¡Llegó mi hora! ¡No estoy segura de qué botones tocar! ¡Ay, los tocaré a todos! ¡Primero este! ¡Ahora este! ¡Luego este! ¡Gracias, Katnam! ¿Qué me está sucediendo? ¡No me siento bien! ¿Estás bien, Katnam? ¿No lo ves? ¡Soy un perdedor! ¡Todos se burlan de mí! ¡Y no soy tan guapo para ti! ¡Ay, estoy teniendo un ataque de pano! ¡No, Katnam! ¡Ayúdenlo! ¡Tranquilo, Katnam! ¡Estamos aquí para ti! ¡Y para ti! ¡Cálmate! ¡Debemos curar su personalidad ahora! ¡Pobre Katnam! ¡Debemos ponernos en acción para salvarlo! ¡Alegría, espera! ¡Si él no puede detenerse! ¡Alguien más lo hará! ¡Deténlo! ¡Así está bien! ¡Ansiedad! ¡Detente! ¡No puedo hacerlo! ¡Lo arruinarás si no te detienes ahora! ¡Lo sé! ¡Ey! ¡Confía en mí! ¡Siempre hay otra forma de manejar esto! ¡Déjame ayudarte! ¿Qué? Creo que... Creo que debo escucharte. ¡Ha sido mucho impulso por ahora! ¡Lo siento! ¡Haremos todo esto por Katnam! ¡Y lo haremos juntos! ¡Dos cielos! ¡Apenas puedo respirar! ¡Pero creo que ya he mejorado! ¡Qué alivio! ¡Gracias a todos! ¡Y hay buenas noticias, Katnam! ¡Tienes una gran... ¡No puedo creerlo! ¡Qué excelente! ¡Katnam! ¡Eres un guerrero emocional! ¡Estoy enamorada! ¡Qué raro eres! ¡Eso significa que hicimos un buen trabajo, ¿verdad? ¡Así es, Ansiedad! ¡No lo podríamos haber hecho sin ti! ¡Muy bien, tesoro! ¡Preparado para la acción! ¡Aquí vamos! ¡No, mami! ¡Eres muerto! ¡Oh, no! ¡Esto es de vida o muerte! ¡No me dejes caer, papi! ¡Haré lo mejor que pueda! ¡No me presiones! ¡Aquí! ¡Espero poder capturarlo! ¡Ya es hora! ¡Fiu! ¡Miren! ¡Qué felices son! ¡Oh, cómo quisiera tener una familia que me quiera como ellos se quieren entre sí! ¿Por qué no puedo tener la vida que tienen ellos? ¡Es tan injusto! ¡Auch! ¡Cuidado con... ¡Ey! ¡Qué gran idea! ¡Me acercaré a ellos! ¡Ansiedad! ¿Cómo estás? No quería interrumpir, pero se ven muy tiernos jugando. ¿Puedo unirme? ¡Vamos! ¡Digue sí! ¿Eh? ¡Jajaja! ¡Déjame pensar! ¡Yo arrojo primero! ¡No gracias! ¡Es nuestra! ¿Qué? ¿Por qué nadie quiere quererme? ¡No es triste, alegría! ¡Tú también puedes vivir sin gente alrededor! ¡No quiero estar sola! ¡Es lo contrario a ser feliz para mí! ¡No quería ayudarte! ¡Es inútil! ¡Nunca encontraré a alguien que me ame como soy! ¿Por qué tan triste, pequeña Flor? ¿Eh? ¿Es cierto lo que ven mis ojos? Una belleza como tú no debería estar triste, ¿verdad? ¡Ese es tu sueño! ¡Si es así, no quiero despertar! ¡Me encantaría hacerte una propuesta de amor! ¡Sí! ¡Acepto! ¡Estoy tan feliz ahora! ¡Te presento a tu hija! ¡Oh, cielo! ¡Es una familia cayó del cielo! Linda, seré tu madre a partir de ahora, ¿eh? ¡Tengo hambre! ¡No te estoy muera de hambre! ¡Si no vas a alimentar a tu niña o no le darás un techo donde vivir, nos largamos! ¡Adiós! ¡No, no, por favor! ¡No me dejen! ¡Cumpliré su sueño y tendrá la casa más hermosa que hayan soñado! ¡Allá voy! ¡Tarán! ¡La nueva casa está lista! O algo así. ¿Piensas que viviremos en estas condiciones? ¡Es horrible! Tranquilos, no está terminada. Le faltan grandes detalles. Si quieres una familia, tendrás que luchar por su felicidad. ¡No importa lo que cueste! ¡Terminado! ¡Yupi! ¡Es la casa perfecta! ¡Felta! ¡Felta! ¡Ah! ¿Lo ven? Me duele todo el cuerpo, pero al fin consigo lo que me propuse. Cariño, ¿eh? ¿Eso es todo? ¿Construyes esto y no haces nada más? ¡Claro! ¡Fue una pequeña muestra de cuento, amor! ¡Siento, eh! Sí, lo que digas, pero tu amor está vacío. ¿Cómo vamos a vivir en una casa sin muebles o tele? ¡No hay más dinero! ¿No podrías tal vez conseguir un trabajo? ¡Está vacío! ¡Ya me ríe! ¡Enseguida vuelvo! ¡No hay tiempo que perder! ¡Tengo que embellezar la casa con muebles y objetos! ¡Vamos! ¡Es momento de ser una diseñadora de interiores! ¡Estoy segura de que todo esto les gustará! ¡Espera! ¡Un pequeño regalo para la casa, mami! ¡No, pequeña! ¡Ya basta! ¡Solo soy una niña jugando! ¿No lo ves? ¡Mejora tu comportamiento! ¡Qué problema! ¡Ey! ¿Podrías observar a tu hija? ¡No! ¡Es tu niña! ¡Es tu labor! ¡Eso! ¡No es así! ¡A la niña debemos cuidarlo entre ambos! ¡No es justo! ¡Cuide de ella! ¡Yo solo por estos tres últimos años! ¡Ahora dame de comer de una vez! ¡Pero qué falta de respeto! ¡También tengo hambre! ¡Comida! ¡Comida! ¡Ya entendí! Cocinaré algo. ¿Qué tan difícil puede ser cocinar con tanto amor para mi hermosa familia? Haré mi receta favorita. ¡De seguro que a ambos les gustará! ¡Oh sí! ¡Parece estar listo! ¡Nada mejor que pollo agridulce para compartir en familia! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Ya esperamos mucho! ¡Atención! ¡El almuerzo está listo! ¡Será un placer compartir mi comida favorita con mis... ¿Eh? ¿No dejaron nada? ¡Eso también era para mí! ¡Yo también puedo tener hambre! ¡Qué curioso! ¿Acaso se burlan de mí? ¡Fue suficiente! Veamos cómo se las arreglan en esta casa sin mí. ¡Wow! Se veía muy colapsada, ¿verdad? Veamos cuánto tiempo pueden sobrevivir sin mi presencia. ¡Disfruta en tu casa! ¡Me siento muy sola otra vez! ¡No puedo mentir! ¡Los extraño tanto! ¿Qué debería hacer? ¿Volver? Esta casa está mucho mejor sin esa alegría ruidosa. ¿Eh? ¡Miren este desastre! ¡Vamos adentro! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Esto es peor de lo que pensaba! ¡Ella tenía razón! ¿Estás seguro que sabes cómo? ¡Claro que sí! ¡Vi muchas recetas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cielos! ¡Extraño a tu madre! Solo me queda desaparecer. ¡Alegría! ¿Qué pasa vos? ¿Eh? ¿Qué haces aquí? Hiciste un gran trabajo y no supe valorarlo. ¡Lo siento! Sin embargo, eso no fue lo que tú expresaste con tus actos, ¿verdad? Tienes toda la razón. Te debo una gran disculpa. Eso no importa ya, ¿eh? ¡Vuelve! ¡Te extrañamos! ¿Qué te lo dices? ¿En serio? No hay excusas. Intentémoslo juntos esta vez. ¿En serio? ¡Claro! El trabajo en equipo lo resolverá. ¡En marcha! Muy bien, hora de trabajar ansiedad. Botón por botón, activaré todas las funciones. ¿Segura? ¿Es eso lo que buscas? ¿Pero de qué hablas? Se está divirtiendo, ¿no lo ves? Estás haciendo mucho. Eso es porque me gusta tener todo bajo control. Ella debe estar alerta. ¡Ah! ¿Y qué si caes sobre hielo? ¡Ja, ja! ¡Aquí voy, chicas! ¡Aquí voy, Riley! ¿Eh? ¡Ah! Y el último, que será un pal de Riley. ¡Anotado! ¡Ja, ja! ¡Lo hice por mi cuenta! Nada mal. ¿Y tu nombre era? ¿Ni siquiera saben mi nombre? ¿Verdad, eh? Ah, creo que mi pierna duele un pato. Estarás bien. ¡Chicas, espérenme! Ellas no se lo merecían. ¿Por qué ahora está tan preocupada? Esto no es normal. ¿Presionaste algo? Esto no es normal. ¿Eh? ¿Qué fue eso? No quería molestar. ¡Oh, el fantasma! ¿Eres una nueva emoción? Soy Soledad. Estoy aquí porque Riley me necesita. Riley necesita amigas de verdad. ¿No lo creen? Está sufriendo. ¿Pero cómo haremos que pase eso? ¿Podemos simplemente olvidarnos de eso? Debemos estar unidos como un buen equipo de hockey. ¡No lo olviden! Amigas, por favor. Debemos ayudar a Riley ahora. ¡Ya! Perdí a mis verdaderas amigas. No soportaré eso. ¡No puedo! ¡Hagan algo antes de que la cosa se vuelva terrorífica! ¿Por qué mejor no le preguntas ansiedad? De seguro lo solucionan. ¡Ah! Es tu culpa por ser positiva. Nada aquí parece ser muy importante. Es el momento para esto. Soy un monstruo. No merezco estar en la vida de los demás. Yo ni siquiera tengo amigas. Estoy sola. ¿Eh? ¡Un minuto! ¡Está perdiendo el control! Debemos detener esto. Recuerda lo que dijo Vergüenza. Lo recuerdo y por eso no trabajaré contigo nunca más. ¡Renuncio! ¡Ah! ¡Alto! Muy bien. Empaca tus cosas y largo de aquí. Por favor. Son las únicas que pueden salvar a Riley de esto. Deben hacerlo. ¿Por qué tienes que ser tan cruel? Lo siento. Hagamos esto juntas. Tienes razón. Hagámoslo en equipo esta vez. Ey, cariño. ¿Quieres jugar en otro lado un momento? No, que si él quiere jugar. ¡Sí! ¡Lo amo! Bien, querida. Riley, te salvaremos de esta. No te preocupes. ¿Qué hay de malo conmigo? Siempre he sido buena persona y ahora estoy sola y confundida. Aún no mejoró. Vamos, Riley, tú puedes. Mira, alguien viene. Riley, ¿estás bien? Estábamos buscándote. He sido una pésima amiga. Lo siento por haberlas ignorado. Tenemos amigas para siempre, Riley. Excelente trabajo en equipo. Mi trabajo aquí terminó. Somos la mejor combinación.